El castillo de Hohenzolle es un castillo situado a 50 kilómetros al sur de Stuttgart, vinculados a los orígenes de la declinastía Hohenzolle, familia que llegó al poder durante la Edad Media y gobernó Prusia y Badenburgo hasta el final de la Primera Guerra Mundial. El castillo se encuentra en la cumbre a una altitud de 855 metros, cerca de Hetschiker, en el Jura de Suavio. La primera parte del castillo se construyó durante el siglo XI y quedó completamente destruido en 1423, tras un asedio de 10 meses por una alianza de las ciudades imperiales de Suavia. Entre 1554 y 1461 se eligió un segundo castillo mayor y más hélido que sirvió como refugio a la familia Hohenzolle de origen suavo en tiempos de guerra, incluyendo la guerra de los 30 años. A principios del siglo XVIII el castillo había perdido su importancia estrégica y cayó en el abandono, lo que condujo a que muchos de sus elementos fueran derribados. Actualmente el único resto del castillo medieval es la Campilla de San Miguel. En 1454, a instancias del conde Honsch Niklas, empezó la construcción de un segundo castillo, mucho más fuerte que el anterior, y concebido como fortaleza en que los condes pudieran encuarecerse en tiempos de guerra. En la guerra de sucesión a Austraquia, de 1740 a 1748, la fortaleza fue ocupada por soldados franceses durante el invierno, de 1744 a 1755. Después de la guerra, los Habsburgo volvieron a cobrar el castillo, pero no de la vez lo ocuparon. El último Habsburgo dejó el castillo en 1798. Ya para entonces la fortaleza había caído en el olvido y se encontraba muy deteriorada. Un tercer castillo, que es el actual, fue edificado por Orden de Federico Guillermo IV de Prusia, entre 1846 y 1867, bajo la dirección de Federico Augusto Stuller, que se inspiró en la arquitectura neogótica inglesa, así como en los castillos de Loira. El castillo fue concebido como un homenaje a la dinastía Hohenzoller, de manera que ningún miembro de la familia residió en él hasta 1945, fecha en que se mudaron el príncipe Guillermo de Prusia y su esposa Cecilia, que están enterrados en el castillo. El castillo actual, el edificio está inspirado en el romanticismo alemán e incorpora la visión propia de la época sobre cómo debía ser un castillo caballeresco. El castillo sirvió para engrandecer el prestigio de la familia real prusiana que había reedificado el castillo de sus asquestos de un modo tan bello y contundente. Entre los tesoros históricos que hoy alberga el castillo se encuentra la corona de Guillermo II y una carta de George Washington en la que agradece al varón Mouhon Stéuwen el servicio de la casa de Hohenzoller en la guerra de la independencia de Estados Unidos. El castillo es hoy un destino turístico muy popular. El Salón de los Condes es el lugar de fiestas y de cenas y es el mayor y más representativo del castillo con su bóveda formada con nervios cruciformes con ornamentos de oro sostenida por pilares de mármol. Se parece mucho a la iglesia de Tres Naves. En realidad, el arquitecto utilizó como modelo la iglesia inferior de la Santa Capilla en París y la Capilla del Castillo de Cáster en Plata. El suelo está hecho con azulejo y mármol de Italia con los colores blanco y negro de los Hohenzoller. El Salón azul era el aposento de la reina llamado así por el color del tapizado de sus muebles con los suelos compuestos de cinco tipos distintos de madera y el artesonado recubierto con una lujosa capa dorada. Puede considerarse una de las estancías más esplendorosas del castillo. Los medallones a lo largo del friso representan a esposas de príncipes electores de Bradenburgo. Las cámaras del tesoro se encuentran en la antigua cocina del castillo y continúan objetos de gran valor. En la antesala están expuestas armas de la Edad Media como la gran esplada Gassenhauger de 1,80 metros. La capilla es la única parte del castillo actual que sobrevive del antiguo castillo medieval. Fue consagrada en 1461 y desde entonces atiende al culto católico. Las vidrieras fueron instaladas a final del siglo XIII y constituyen una magnífica muestra del gótico alemán. Una de las vidrieras está dedicada al escudo de armas de la familia. Siendo este el más antiguo de todos los que se reconoce. La antesala de la capilla preside una estatua de San Jorge matando al dragón. Proviene de Suiza que durante un tiempo perdireció a la familia. La capilla de Cristo debido a las diferencias confesiones de los miembros de la familia Federico Guillermo IV mandó construir una capilla para el culto protestante. Las vidrieras son ya la parte más interesante del templo. Representan el templo, el nacimiento y la crucifixión de Jesucristo y los doce apóstoles. Una vez que subo recoso del castillo no fue nunca ocupado regularmente. La familia Hohenzolle lo utilizó como homenaje a sí misma y como monumento de exposición. Desde 1952 el castillo se ha convertido en un museo y una atracción turística. La colección de objetos históricos que atesora es valiosa. El castillo sigue siendo privado. Dos tercios de la propiedad corresponden a la línea privada de la familia Hohenzolle. El tercio restante lo pone la línea suava de la familia. Desde 1954 el castillo ha sido empleado por la princesa Kira de Prusia como campamento de verano para niños necesitados de Berlín. El castillo recibe más de 300.000 visitantes al año lo que lo convierte en uno de los castillos más visitados de Alemania. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.